Música Estoy en la Lacache Provincial Park Este pueblo se enorgullece de ser el más grande en toda la Caribou Highway Aquí hay un lago bastante grande Estoy aquí en un área de descanso, recreativa como la de la vez pasada Música Hice una parada rápida Y como vieron aproveché igual a bañarme, a lavarme el pelo De suerte no hay nadie Aquí también utilicé la regadera Para darme una ducha rápida Es un lago muy largo Y bueno aquí es prácticamente la única área pública Porque todo lo demás son hoteles y restaurantes Música 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 Como armar una casa de campaña a nivel experto Con esta cantidad de moscos Creo que es la vez que más rápido he armado una tienda de campaña Estoy despertando Me encuentro con esto Levantar la casa de campaña Levantar la casa de campaña va a ser muy desagradable Si no trajera mi sombrero Esto sería una masacre Ya listo para salir con estos desgraciados Totalmente forrado Voy a poner mis guantes Y pues a dejar este lugar Y bueno ya Ya terminé de De recoger la casa de campaña Ya solo me falta Montar las cosas a la bicicleta Este Tengo ya una buena protección No impenetrable Me tengo que estar moviendo Y De cualquier forma siento que me pican Ya es una psicosis esto Este es Verdadero temor Música 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 Música